muy bien amigos de su canal el salvador en el campo vamos a enfocar los siguientes animales que están en venta que ganadería que ese iván y decirnos algunas características de estos ejemplares que vemos en pantalla bueno cristian acá tenemos un torito acá en el país casi no hay de esta raza este es el red cindy que le llaman es una raza que se parece a al brahman pero no es brahman es un animal que tiene mucha leche excelente para hacer cruces con jersey para hacer cruces con rosuí y para hacer cruces con guensey este esta raza lo que hace es bajar estatura pero producir mucha leche y mucha resistencia entonces el que obtiene un animal de estos lleva lleva garantizado que las hijas van a ser muy lecheras mire qué bueno que muy buena opción realmente no es tan común por acá prácticamente en el salvador aunque si bien quizás hay más ejemplares pero no es tan común este esto está disponible prácticamente si está disponible también es importado de costa rica todo esa guirolando y estos animales que vamos a ver a continuación son importados de costa rica la mayoría traen registro y el que es media sangre trae registro pero de finca no no es un registro avalado por una asociación de un país de que ganadería viene este este viene de ganadería mar verde de costa rica muy bien el otro de fertilización en vitro si acá tenemos también digamos este negro este negro es un guirolando muy bueno este es compañero de de las novias que vimos en el vídeo anterior y es hijo del toro que importamos de costa rica también es un toro que va a producir mucha leche mucha resistencia así es que el que pueda obtener este animalito las hijas de él van a ser lechera garantizada incluso vamos a apartar es el que está al inicio para que lo puedan apreciar un poco más los amigos por acá queda más o menos tiene ese van no he visto bien los datos pero él ya anda entre 15 y 17 meses él ya ya está trabajando también bien rápido si es que es que todo ganado europeo trabaja entre 12 a 17 meses entonces eso es lo que hace el holding que les ayuda a que sea un poquito más más rápido para trabajar los animales en comparación con el ganado cebucano y en cuanto a este otro este es un ternero igual es de la ganadería la odisea de costa rica donde el doctor franklin mora es un excelente ternero no 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 tengo a la mano el la descendencia de él pero él trae registro de aso cebuc como acaba de venir está un poquito delgado pero pero la característica de él si usted le ve la costilla el músculo plano de atrás una un lomo recto una jiba bien puesta en la en la paleta acá un cuello muy limpio una oreja bien bien encumbada como le dicen algunos y una frente súper convexa eso es son características de la raza ya característica de lechera pues ya tiene que ser la paz así la costilla abierta un triángulo bien formado y un músculo bien plano no 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 mucha carne en este sector y los aplomos unos aplomos buenos una bolsa testicular bastante buena y un viril alargado que después eso quiere decir que que la vaca la uro va a ser alargada y no va a ser caída como algunas vacas suelen salir correcto así que pueden seguir ayudan y en sus redes sociales como ganadería gs incluso en facebook y sabe así como ganadería hs siempre la dirección es de mucha utilidad como pueden llegar por acá pues nosotros estamos en un lugar estratégico de igual manera y en las redes sociales encuentran en la dirección del google map pero nosotros para los amigos que muchas veces no pueden manejar esta es mucho la tecnología estamos en la carretera internacional que va a santa rosa de lima estamos a un kilómetro medio kilómetro adelante del límite morazán con la unión o si viene de santa rosa de lima estamos a medio kilómetro del desvío de bolívar aquí lo va a encontrar a la orilla de la carretera como ganadería gs y eso es súper accesible incluso tenés un rótulo ahí por la calle que razas y cruces es común encontrar acá en tu ganadería y una como ha visto usted acá solo en este lugar acá tenemos tres razas diferentes recién de girolando y guir manejamos también bramas manejamos en castes manejamos girolando guir puro guir guir de monta guir de embriones manejamos también el indo brasil y muchas veces manejamos sardo negro también el cliente aquí lo que queremos es que no se vaya sin su animal de igual manera tenemos precios económicos y tenemos precios también bastante altos para la gente que quiere invertir en genética bueno que bueno mira pues vamos a ver a continuación más por acá de ganadería gs aquí tenemos un grupo amigos ganaderos hembras y un toro de la raza esas hembras que vemos acá y van es que cruces tienen pues ésta tiene un cruce de holding con bros suiz igual que esta la otra es una guirulandita y la otra igual es una guirulanda están disponibles así que pueden contactar ahí a giovanni y el toro si también está disponible es un toro un embrión que será de importado de costa rica que igual está disponible la hembra me llama la atención el guirulando la que está allá o es algún otro cruce si es una novilla una no teneran entrando a novillas raza guirulando muy bonita una muñequita esa novia pues la tenemos disponible también esta es criolla o la he traído no está así la compramos no es criolla pero está bien sacada la novilla bueno acá tenemos cuatro animales que si no trabajan ya van a empezar a trabajar tenemos estos dos que son de la raza guirulando que no son líneas netamente lechera son líneas así doble propósito les he explicado algunos vídeos cuáles son las características de de la raza guirulando lechera características lechera y pues están estos que estos son desarrollos más de desarrollo si usted ve son terneros de 18 meses pero o de 20 meses pero están bastante mucho más grandes que de la otra que es más línea lechera están disponibles todos estos cuatro estos dos son son guirulando y el otro que está por acá pues es un ternero criollo desarrollado en nuestra ganadería totalmente línea cárnica pero muy bueno un toro muy largo un bonito color una pata muy gruesa y pues no no tiene demasiado giro porque siempre la raza indo brasil tiende a tener un poco menos giro pero el cuerpo de ellos es muy grande entonces el amigo que anda buscando más carne que leche esto es un buen animal porque él es lleva un indo brasil con brahman pero animales de primer nivel que bueno eso eso le lleva garantía que los animales van a ser muy bonitos y van a ser muy desarrollados y el color con un color muy llamativo está el otro al fondo él el 090 si es eso un girolando un girolando que ya va casi por tres años un animalito criollo también lo producimos nuestros corrales nosotros lo vendimos pequeño y pues el amigo que lo compró pues lo volvió a vender y se lo compramos porque ya ya le había dejado uno unas terneras y pues él tenía otro ternero y lo adquirimos muy bueno pinta muy bonito sardo negro y lleva mucha leche porque si usted le ve la caja al torito pues la costilla y todo pues ahí lo dice todo ya no esperes más búscanos como el salvador en el campo dale like y comparte